La historia de mi abuelo Tenía todo, un título, un rango, una propiedad como un palacio y respeto de los aldeanos. Lo único que no tenía era un niño. Su esposa Mariana Fedona estaba muy triste por eso. Entonces un día una adivina gitana le dijo que hay un pez mágico en el río Dom. Quien coma este pescado dará luz a un niño. Si es un hijo no hay problemas, pero si es una hija debe casarse con un tercer novio. De lo contrario vendrán muchos problemas. El coronel vio a sus casacos a pescar. Tengo un atajo para que el pescado no se echara a perder. Era un mal lugar allí. Un mal lugar. Sin embargo, me dieron problemas. En las afueras del pueblo vivía una puta. Tenía fama de ser la mejor cocinera de Dom. Los casacos le dieron el pescado. El pescado resultó ser genial. Se veía muy rico. Pero, ¿quién no probaría un pescado así? El pescado resultó ser realmente mágico. María da Fedona dio a luz a una hija. De tal belleza que el coronel olvidó que esperaba un heredero. La cocinera recordaba lo que dijo la adivina. La cocinera también dio a luz a un niño. Incluso el gato que con las pinas de pescado dio a luz a una excepcional gatilla. El coronel y su esposa adoraban a su hija, Elizabeth Alessandra. A su alrededor había niñezas y profesores. Los mejores que le enseñaban modales, música, danza y, por supuesto, francés. Ese es el camino de la nobleza. Ella se convirtió en toda una belleza. La viuda le enseñó su sol. Espusca, su esposo, mi mujer. El chico era inteligente. Entretomó el comercio. Pronto se convirtió el mismo en un herrero. Y convocó el gato con su asistente. Un día la hija del coronel dio al apuesto el rey. Ese no era un herrero. Un joven conde la cortejó y fue rechazado. Y un varón extranjero fue rechazado. Ella soñaba únicamente con el herrero. Luego estaba el cumpleaños de Lizzie. ¿Sabes qué? Apareció el tercer pretendiente. 그 hora se convirtió el tercer pretendiente. Yeah, yeah. Yerrenge. lebengy. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los demonios se vengaron y dejaron todo vacío en toda la aldea. Llegó la mañana, pero aún era más oscuro que la medianoche. Entonces el coronel reunió a todos los aldeanos para una reunión. Y en ese momento llegó el general Kuropaque para una inspección regional y decidió pasar por nuestro pueblo. ¿Qué está pasando aquí, Alexei Kristanovich? Un día con tanto sol por todas partes y tú tienes la noche más negra. Bueno, quizás los demonios robaron toda la luz. Demonios o no tiene que haber orden. ¡Vamos! Hermanos míos, cualquiera que luche contra esto y devuelva la luz celestial recibirá el premio de casarse con mi hija. Es una promesa, la doy en matrimonio. Sí, ¿entendieron? Ah, bueno, lo intentaré. ¿Vale la pena la chica? Aquí está mi Lizanka. Oh, vale la pena. Denme un poco de agua. No necesito más que eso. Sí, está bien así. Muy bien. Muy bien. ¿Quién está arruinando nuestro puente? ¿Quién eres tú? ¿Quién? Soy yo el herrero. Devuelve las luces o te romperé a ti y a tu puente. ¿Entendiste? No. Vamos a luchar. Bien, serás fuego y yo seré agua. Veremos quién gana. Ja, ja. ¿Quién está molestando mi puente? Soy yo el herrero. Devuelve las estrellas ahora mismo. Ya vas a ver lo que te haré. Enfriar. Ya había uno caliente. Es mejor que te conviertas en piedra y caigas por la colina. Si me caigo, tú ganas. Si no, devuélveme las estrellas. Sí, devuélvemelas. ¿Quién está rompiendo mi puente? ¿Quién? El herrero. Vine por el sol. Quiero que me lo devuelvas. Dámelo. No lo voy a hacer. Peleemos. Vamos. Estás loco. Yo me he ocupado de dos de tus amigos. Mejor veamos quién puede silbar más alto. ¡Eres un buen silbador! Es mi turno. Solo cerrarías los ojos o saldrán de tu cabeza. Aquí está mi silbato. Y aquí, el otro. Todo es mejor con el sol. Muchísimo mejor con el sol. Buen trabajo, herrero. Buen trabajo. Buen trabajo. Sí, buen trabajo, herrero. Sí. Buen trabajo, herrero. Buen trabajo, herrero. Buen trabajo, herrero. Buen trabajo. Buen trabajo. Sí, buen trabajo, herrero. Buen trabajo. ¡Buen trabajo, herrero! 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 ¡Buen trabajo! ¡Es un gran héroe! ¡Sí, señor! ¡Mi yerno! ¡Les busca! ¿Qué? ¡Qué boda fue esa! Llegaron invitados de arriba y debajo del río Dome. Incluso apareció el final por parte. ¡Besan a la novia! ¡Besan a la novia! La madre de Estefan estaba allí, por supuesto. Y su primo al viejo. Mis amigas de sitores, ciudadanos comunes. Todos estaban allí. El abuelo de mi abuelo también estaba allí. Se bebió toda la noche y la cerveza y no dejó nada. Estefan y Elisabetta murieron felices para siempre, para el teniente de todos. Contrataron demonios para mantener el orden. A veces incluso los engendros venían fielos inútiles para usar a algunas personas. No, 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 no. ¡Gracias!